¿Puedes mirar todos unos segundos para allá? Gracias. Distinto básico de la película, ¿no? Pues ahora ve. Uy, después de cantar a volar, ¿cómo canto yo ahora? ¿Por qué? Qué tipo sensible, ¿sabes? Hola, me llamo María. Arzón del P. Ya estamos pelando. Arzón del P. Ahí estamos. ¿Mierma? ¿Mierma? Dicen Mierma porque me embudo de esta ciudad. No os preocupéis, voy cerca. ¿A sufrir? Es fantástico, es fantástico. Ayer me emborraché sola allí, a base de Cruz Campos, que parece una ciudad genial, excepto cuando me dijeron, ¿es optado a Macarena para arriba? ¿Es optado a Macarena para arriba? ¡Bravo! 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 a todo el mundo. Cuesta. Es el más adorado que pasa. Es que pide el tuyo. Bueno, da igual. La cosa es que voy a cantar. Iba a cantar una canción más nuevita, pero como bien he dicho, estoy en un proceso de enfado continuo con el mundo. Entonces voy a cantar paralizando el aire. Porque hay momentos en los que tú quieres parar todo. El único momento en el que te sientes a gusto dentro del círculo ese que nos metemos a veces paralizando el aire. Un momento sin pensar es un momento sin ir atrás. Cansada de día a día y intentando respirar con la atención puesta en el marco de mi ventana y esperando a que suene la alarma para así quitarme las ganas. Y qué más da si se hace fuerte grito sobre la silla. Y nadie escucha más de lo que quiere. Ay, de lo que quiere escuchar. El reloj, el reto en la aguja, rescatando las manos pa' que suba y rescatando el aire y ya está. Y el de respirar no va a hacer que me salga el estornarte. El reloj, el reloj, el reto en la aguja, rescatando la boda en la aguja y раск Reg день todo, lo que significa que suene mi casa, el de respirar no acorde a ninguna, no Inclusión being here to business all like que suene la tormenta y amenities al no Van a causing all that Con la cabeza bien alta, sin motivos para avanzarla Sonriendo por el gusto de personas bien Esperando y esperando el punto de la línea transversal Colongándolos en un círculo del que no quiero estampar el mismo Que hoy me haces escapar Calle la farola que alumbra tu espalda Que cierre los ojos la luna ya La avisaré mañana a cuchillos sin saber qué Tras tocar mi calma, suponiendo mi mejoría Con historias que no cuadran claro No estaré bien por lo que es así Ay, te vengan ganas Lelele, lelele, lelele El reloj con el sol en la bruja Resaltando las manos para que surja Y recatando el aire y ya está Y el de despiar No vaya a ser que me salga de la extranjera Y el de la paz ¡Claro! Tierra la puerta y deja fuera el tiempo Tierra la puerta y que nadie sepa nada El mundo gira La cuestión de que tú La consecuencia que se queda en mi casa Tierra la puerta y deja fuera el tiempo Tierra la puerta y que nadie sepa nada El mundo gira y que será cuestión de efectos La consecuencia que se queda en mi casa Tierra la puerta y que deja fuera el tiempo Tierra la puerta y que nadie sepa nada El mundo gira y que será cuestión de efectos La consecuencia que se queda en mi casa ¡Bravo! ¡Bravo!